hola hola buenas bueno soy miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día hoy os traigo un unboxing y review de otro producto de mi marca preferida de xiaomi aquí lo tenemos los auriculares los nuevos auriculares los mil tres buis del airbus base 2 s lo vemos después de la presentación del producto bueno antes de empezar con el vídeo de hoy os invito a que deis una vuelta por el canal productos del día a día ya tenemos muchos vídeos subidos con productos tecnológicos y no tecnológicos suscríbete que es gratis y no te olvides de darle a la campanita para que te avisen cuando suba un vídeo y ahora sí empezamos con el producto de hoy bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing vemos que es la caja típica caja de xiaomi rectangular en esta ocasión viene en color corinto vemos el logo de mí la una fotografía del producto la aquí vemos el nombre por este canto estamos poniendo nos indica que tiene conexión rápida de tensión en el oído y también trae un modo juego por este canto vemos el modo de auricular de auricular único en carga o sea y hasta 20 horas de funcionamiento lo que es el estuche de carga aquí vienen más características en inglés y en chino y vamos a pasar a ver su contenido lo primero que vemos en esta bolsita luego lo que son la caja de los auriculares aquí vemos que nos trae un un recambio de la jomilla de los auriculares nos traen dos de la talla pequeña y dos de la talla xl por aquí abajo vemos que nos trae lo que es un es el aviso de garantía multilinguaje después tenemos aquí lo que es el este librito con también multilinguaje con lo que es el manual en la página 52 viene en español en español aquí lo vemos que viene en español vamos a sacarlo de la bolsita lo que son los auriculares bueno ya lo tenemos aquí vemos la caja aquí viene el logo de xiaomi el logo de mí vemos la tapa la apertura aquí nos trae un un led aquí por la parte de abajo nos trae la leyenda de la certificación de la comunidad europea vemos aquí la que es la bisagra la caja tiene un tamaño de 27 x 17 y 22 milímetros esta caja viene con una batería de 600 miliamperios esta batería tiene según el fabricante en autonomía de 20 horas y el tiempo de carga sobre dos horas y media vemos ya aquí lo que es la caja abierta vemos que aquí también tiene otra leyenda esto creo que es la certificación de Rusia vemos lo pequeñito que son los auriculares estos auriculares son 4,1 gramos vienen con una batería de 46 miliamperios y tienen una autonomía aproximada de 4 horas y un tiempo de carga de una hora y media vamos a quitarle este plastiquito que trae este plastiquito protector vemos que en la parte táctil de la auricular viene en este plástico brillante el resto es es mate vemos que están imantados no se caen estos auriculares vienen con bluetooth 5.0 la verdad que como todos los productos de esta marca la calidad de acabado es bastante buena vamos a conectarlo ahora a nuestro teléfono y vamos a ver como suena el emparejamiento es muy rápido si tenemos un teléfono Xiaomi nos saldrá una ventana emergente una ventana que nos indicará que está conectado tan solo tenemos que abrir lo que es la tapa vemos que ya ha salido la ventana en esta ventana también nos está indicando la batería que tiene cada auricular tanto el izquierdo como el derecho y la batería también que nos quedan de la caja es así de fácil como en pareja vamos a poner ahora un poco de música y vamos a escuchar como suenan estos auriculares ya lo hemos conectado me los voy a colocar me gusta mucho el diseño ergonómico y compacto y lo ligero que son la verdad que nos puede servir perfectamente para hacer deporte si movemos la cabeza o hacemos algún giro brusco no se nos cae la calidad del sonido es un sonido bueno con un volumen bastante bueno también tiene una reducción de ruido pasivo traer un sensor integrado que pasa que pausa la música automáticamente cuando quitamos los auriculares ahora me lo he quitado ya hemos visto que se paran si nos lo dejamos puesto aquí en la mano como si estuviera en la oreja se vuelven a conectar si lo quitamos se vuelven a parar nos volvemos a poner y funciona para descorgar si nos llaman por teléfono para descorgar la llamada o queremos pausar o reanudar la música tan solo tenemos que darle en la parte táctil un golpecito a cualquiera de ellos ya hemos visto que se paran he estado recibiendo llamadas con ellos y la verdad que me escuchan y escucho bastante bien sin ningún tipo de eco me han gustado mucho los micrófonos que traen si le podemos dar otro toque o sea no damos lo que es la la música otra cosa que tienen si damos dos toques sobre ello tendremos la llamada del asistente de voz ahí lo tenemos otra cosa también que no que nos trae es un modo es un modo es un modo juego que lo que nos hace es que pulsando tres veces lo que es el botón en modo juego lo que nos activa es un modo de baja latencia lo que es ideal para estamos reproduciendo contenido multimedia he estado viendo con él algunos vídeos y jugando a algún juego y la verdad que la latencia es mínima no se aprecia para nada si es verdad que estando dándole los tres golpes en el modo juego prácticamente yo no noto tampoco la diferencia si lo tenemos en normal como en modo juego simplemente le damos tres golpes y lo tenemos en modo juego esto es como funcionan estos auriculares estos auriculares son unos auriculares TWS baratos con calidad Bluetooth 5.0 con sonido estéreo el poco tiempo que lo llevo utilizando me ha encantado me gusta mucho su diseño ergonómico lo comparto lo ligero que son el rápido emparejamiento que tiene con los teléfonos Xiaomi y el sensor para pausar de forma automática la música la verdad que me ha encantado lo recomiendo también una cosa que me gusta bastante su precio por 19,90 euros podemos tener estos auriculares que un poco más podemos pedir por lo que pagamos ofrecen bastante por este económico precio y esto es lo que os puedo contar de los Midtweave Beard Airduce Basis 2S unos auriculares que me han encantado como todos los productos de esta marca si os ha gustado este vídeo darle un fuerte like suscribiros al canal contra más suscriptores si hay más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!